La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional da a conocer el reporte semanal comprendido entre el día lunes 6 al domingo 12 de junio del 2022. En 96 municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Resultaron 739 colisiones con 8 personas fallecidas y 53 lesionados. En relación a la semana anterior, disminuimos en 11 personas fallecidas. Los afectados por muertes o homicidas están 3 conductores, 3 pasajeros y 2 peatones. Las principales causas de accidentes con fallecidos, 3 por exceso de velocidad, 2 por invasión de carril, 3 por otras causas. Se impartieron seminarios de educación vial a 2.665 personas entre conductores del transporte colectivo urbano de Managua en las rutas 104, 107, 154, 158 y minirruta 4. Miembros de la comunidad educativa, aspirantes a nuevos títulos, agregar categoría y reeducación vial al transporte selectivo. Conductores de motocicleta y funcionarios del Instituto Nicaragüense de Electricidad. Actualmente nos encontramos también con un seminario de diplomados en seguridad vial con enfoque psicológico a nuestra Policía Nacional con énfasis a jefes de tránsito y oficiales de educación vial. La Policía Nacional continúa desarrollando planes de seguridad vial, plan escolar, regulación del tránsito en carreteras y vías urbanas, en actividades deportivas, culturales, tradicionales, ferias, fiestas patronales e hipótes. En terminales de buses continuamos haciendo las pruebas de alcoholemia a conductores, inspecciones mecánicas, unidades del transporte público y control de documentación. Plan integral entre la Policía Nacional, MTI, IRTRAMA y las alcaldías. Plan especial de seguridad vial en el municipio de Darío, Sébaco y San Isidro en pro de la prevención de la seguridad de tránsito. La Policía Nacional continúa con las recomendaciones para nuestros usuarios de la red vial, llámense conductores, peatones o pasajeros, al respeto a los límites de velocidad y las señales de tránsito. Hay que revisar el estado técnico mecánico del vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevías. Utilizar dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes. Esto, cuando los vehículos en mal estado queden en las vías de circulación, siempre hay que ubicar la señalización para evitar accidentes de tránsito. Motociclistas y ciclistas, use siempre casco de protección y chaleco reflectante. Peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad antes de cruzar vía. Observe a ambos lados. Nunca cruzar cuando nos bajemos de un bus y cruzarnos por delante o por detrás. Son causales muy graves en la ocurrencia de accidentes. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si manejemos, no hay que tomar. Siempre hay que caminar conduciendo en estado sobrio. Conductores durante el periodo de la lluvia, máxima precaución. Evite transitar por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circule con luces encendidas para que los vehículos sean vistos durante la lluvia. La Policía Nacional recuerda a conductores y pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente, responsable, cortés en la vía pública. Muchas gracias.